Hola, hola, hola amigos, saludos a todos mis amigos de Villamar, Michoacán, que ahí vamos pasando y desde acá venimos desde el rinconcito de Villamar y ya vamos de regreso a casa y el agua, ahí viene el agua, traemos unos reportajes hídricos muy buenos también, ahí para que sigas viendo, porque sigue llegando el agua y mira el dientecito, ay este aire es de lluvia. Lluvia, así que ahí viene la lluvia ya o ya está llegando por allá, ahorita se veía bien bonito, mira nada más, saludos a todos los amigos que nos van a estar viendo, que nos acompañan y mira, ahí viene la lluvia, agárrense, que bonito se ve, ensaguayo nada de lluvia y al parecer acá nos va a tocar la lluvia, lluvia y si las gotas de lluvia fueran de caramelo. Ese Barney, ese Barney que quiere comer chocolates para saborearlas y bueno, se me hace que si nos va a agarrar la lluvia, que va, nos agarra o no nos agarra, mira ahí se ve ya la lluvia, ahí viene la lluvia, agarren a la lluvia. Pues bueno, ya estamos a, pues pasado la mitad de septiembre y sigue lloviendo y sigue lloviendo en la ciénaga de Chapala y se me hace que se viene un tormentón de esos buenos, mira. Se me hace que me va a agarrar un tormentón de esos que no se ve nada, de esos que se deja venir con toda la intención el agua y se me hace que si nos va a atorar, nos va a atorar. Ahí viene la lluvia, ahí viene la lluvia amigos, miren nada más que bonito se ve, llegando la lluvia al Cerro de San Francisco, acá por esta parte de Jaripo. Mira que tormentón se viene, hay que encender las luces, prender las preventivas y ahí viene el agua, agárrense quien pueda. Ya se siente fresco, ya se siente, ya se ve, se siente, el agua está presente aquí y allá, el agua nos mojará. ¿Eh? ¿Qué tal? Para que no se olviden de las campañas políticas. Ahí está, mira, qué chulada, ahí viene la lluvia. Saludos, saludos a María Elena Hernández, desde Santiago de Tegamandapio. Ya va la ayuda para allá, se las entregamos ahí al DIF, ahorita te vamos a subir los videos. Gracias a todos por apoyar a nuestros amigos de Santiago de Tegamandapio. Y ahí viene la lluvia llegando, y va a llegar a Jiquilpan. Y está lloviendo en este momento en el Cerro de San Francisco. Y nos va a tocar, nos va a tocar, nos va a mojar, nos va a mojar. Ya llegamos aquí a Emiliano Zapata, nos va a tocar pura agüita purificada. ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! Saludos a mi amigo de filtros de agua alcalina. ¿No es alcalina? ¡Ah, sí es alcalina! Bueno, aquí yo preguntaría cómo hace para tener la alcalinización del agua. Pero bueno, ahí está el tema, ya que nos platique. Y bueno, entonces, ahí está la lluvia, ya estoy llegando a Jiquilpan. ¡Ay, les estoy mandando la lluviecita a Jiquilpan! Así que ahí vamos, mira, bordeando la nube, bordeando la tormenta. Seguro estoy que nos vamos a mojar, nos vamos a mojar, nos vamos a mojar, nos vamos a mojar. ¡Y no traje chamarra! ¡Ya empezaron a llegar las gotitas! ¡Ya empezaron a caer las primeras! ¡Ya empezaron a caer las primeras gotas aquí donde estamos, en Emiliano Zapata! ¡Y saludos a todos mis amigos de Emiliano Zapata! ¡Y ahí vamos, mira! ¡Pasando por la ex hacienda de Guaracha! ¡Pasando por la hacienda de Guaracha! ¡Y saludos a todos! ¡Y ya nos va a agarrar, ya nos va a agarrar! ¡Les dije que ahí ya va el agua, le voy soplando pa' que se vaya pa' Jiquilpan! ¡Pa' que nos dé chance de pasar! ¡Nos dé chance de pasar! ¡Pero no creo que nos vaya a dar chance! ¡Yo creo que sí nos va a agarrar la lluvia! ¡Sí nos va a agarrar la lluvia! ¡Y bueno, tú qué dices! ¡Nos agarra o no nos agarra! ¡Eh! ¡Ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Maira Morín, saludos! ¡Irene Sánchez, saludos, Irene! ¡Saludos, Irene! ¡Y ya está la lluvia en Jiquilpan! ¡En este momento se ha dejado venir la tormenta! ¡Ahí para Jiquilpan, Jiquilpan! ¡Jiquilpan nuevamente la lluvia! ¡Y ahí viene! ¡Ahí viene el agua! ¡Ay! ¡Ya escucho las gotas! ¡Ya siento la frescura del agua! ¡Y empiezan a caer las gotas más grandes! ¡Y ay, 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 ay! ¡Nos vamos a mojar! ¡Nos vamos a mojar! ¡Nos vamos a mojar! ¡Dicen Jiquilpan lluvioso en el centro! ¡No, hombre, ahí va para allá! ¡Ahí va para allá, hermano! ¡Ahí va para allá la tormenta! ¡Ahí están ya las lluvias, mira! ¡Uh, uh, uh! ¡Deja que se moje bien porque al principio es pura tierra! ¡Y ya se nos vino la tormenta! ¡Ya se nos vino la lluvia! ¡Ya se nos vino la lluvia desde acá, desde Villamar! ¡Que la venimos correteando! ¡Y ya seguramente! ¡Seguro estoy que va a llegar ahí a Jiquilpan! ¡Seguro estoy que ahí va para allá! ¡Ahí va para allá! ¡Ahí va para allá! ¡Cotija, Tocumbo! ¡Jiquilpan! ¡Mira, me falta una barra de esas para la güera! ¡Yo quiero una luz de esas! ¡Yo quiero ponerle una luz de esas! ¡Alguien que instale luces! ¡Atrás del Tec, nada de agua! ¡Vamos a ver si aguanta la conexión hasta Jiquilpan! ¡Vamos a ver si nos llega la conexión hasta Jiquilpan, Michoacán! ¡Transmitiendo en vivo y en directo! ¡Esta tormenta que la vamos persiguiendo! ¡Esta tormenta que la vamos correteando! ¡La vamos orillando! ¡Y con todos los baches que hay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo bueno es que pasamos los más feos! ¡Acá ya está un poquito más ligero el asunto! ¡Ahí está! ¡Mira, no enfoca, no enfoca! ¡Enfócale, enfócale, enfócale! ¡Con cuidado! ¡Claro, claro que vamos con cuidado! ¡Francisca Ramírez! ¡Gracias, gracias, gracias, Francisca! ¡Lourdes Pérez, saludos! ¡Eduardo Amescua, saludos, Eduardo! ¡Rafael Ceja! ¡Desde San Luis Potosí! ¡Estamos unidos por la lluvia! ¡Eso! ¡Y todo México es territorio de la lluvia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Nos vamos a mojar! ¡Nos vamos a mojar! ¡Ya nos estamos mojando! ¡Ya nos estamos mojando! ¡Qué rica es la lluvia! ¡Ay, está bien helada! ¡Estaba haciendo un calorón terrible! ¡Y que de repente les dije! ¡Ahí viene la lluvia! ¡Ahí viene la lluvia! ¡Y ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene la lluvia! ¡Y pícale, pícale! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es en TikTok, hermano! ¡Aquí nomás tú compártelo, compártelo, compártelo! ¡Y con eso nos encargamos de lo demás! ¡Y ahí está la lluvia! ¡Mira, eh! ¡Qué tal! ¡Dios nos bendiga a todos! ¡María Mezcua! ¡María! ¡Fernando Castellanos! ¡Venimos! ¡Venimos aquí justo en la Nestlé! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y aquí se vino fuerte, mira! ¡Se vino fuerte! ¡Ya se inundó! ¡Y luego los baches inundados! ¡Todo inundado! ¡Mira, se salió ahí la tierra colorada! ¡Buena, buena, buena que está esta lluvia! ¡Puras bendiciones! ¡Puras bendiciones! ¡Puras bendiciones! ¡Puras bendiciones! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí vamos! ¡Gracias! Silvia Faría, saludos. José Francisco. Guerra Ábalo, saludos. Fernando Castellanos. Es en Zanguayo, hombre. ¡Cómo no entiendo, hermano! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Cristóbal Molina, saludos. Jorge Erika, saludos. González. Y bueno, saludos a nuestros patrocinadores. Door to Door Packing. Door to Door Packing. Todo lo que quieras enviar de Estados Unidos a México. A través de Door to Door. Y también, este, Cabañas Aurora. Mira, aquí sí se vino fuerte. Ya me estoy mojando. Me estoy mojando. Ya me estoy mojando. Me estoy mojando. Ya disminuimos la velocidad. Estamos justamente entre Villamar y Jiquilpan. Entre los dos municipios. Llegando al límite de Villamar. Entrando a los límites de Jiquilpan, Michoacán. En esta zona conocida. Pasando la Nesclé. Ay, ay, ay. Y se vino buena la tormenta. Y los charcos salen. Y salen los ríos. La China Ramírez nos está viendo. Marco Flores también. Y los baches. Qué bueno que bacharon los amigos que estaban poniéndole cemento. Muchísimas gracias a los amigos que están poniéndole algo. Porque sí se vino buena. Y ahí va la lluvia. Ahí va la lluvia. Qué bonita es la vida. Qué bonita es el agüita. Y los charcos hay presentes. Se ve, se siente. Los charcos están presentes. Agarra bien el volante. Mira toda. Todos los charcos. ¿Cómo están saliendo por aquí? Mira la camioneta. ¿Cómo le avientan el agua? ¡Ay, un río! ¿Es esto? Mira. ¡Uh! Eso. Ven cómo sí llovió. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Es que así se vienen ya las tormentas. En un ratito. Se suelta todo el agua. Y ya no da tregua. Para que llueva más. Al maicito todavía le falta más agüita. Pero lo ocupa que se. Que se venga más despacio el agua. Que llegue más despacio. Y hoy mostrándote esta tormenta. Que está deliciosa. Que el calorcito se sentía. Y hoy de regreso de entregar paquetes. De entregar cajas. De entregar cajas de felicidad. Mira cómo están los charcos llenos de agua. Gracias a los que nos van contactando. Ahorita no puedo contestar el teléfono. Ahorita tenemos las llamadas para los que nos están viendo en vivo. Y gracias por esas doscientas estrellas. Gracias que tenían mucho que no nos mandaban estrellas. Gracias, gracias, gracias por las estrellas. Ya por lo menos sacamos. Sacamos doscientas estrellas. Gracias a todos. Seguimos. Noé García nos está viendo. Saludos a todos los que nos están viendo. Saludos a todos los que nos están viendo. Esto es la siena de Chapala. Y sigue lloviendo. Ana Gómez. Saludos. Saludos a todos. Ay, qué fría está el agua. Me estoy mojando. Tere Gudiño. Saludos, Tere. Saludos, muchachos. Los que andan ahí también haciendo Fernando Castellanos. Esas estrellas no valen, pero gracias, hermano. Y mira qué tormentón. Llegamos al clímax de la tormenta. Llegamos a este tormentón donde está cayendo fuerte, fuerte, fuerte la tormenta el día de hoy. Ay, ay, mamá, me estoy mojando. Mira nada más. Qué buena tormenta se vino. Saludos a Lucas Vicky Leónel. A Carlos C.T. Saludos también. Y qué buena tormenta se nos vino. Jorge Ortega. Mira nada más la sienega de Chapala. Y mira qué toma. Espectacular. Espectacular nuestra sienega de Chapala. Así se ve. Desde la orillita, papá. Cuando andas en Chapala y preguntes. Oye, qué hay del otro lado. Acá estamos. Y te mandamos saludos. Igual que a Rocky de Mendoza. Gerardo Marrón, saludos. Y ahí vámonos despacio porque aquí está buena la tormenta. Ya voy bien mojado. Ya voy bien mojadito. Ya parezco pescado. O ya parezco pececito. Rocío Corona. Saludos Rocío. Luz Reyes. Saludos Luz. Y así se ve y se siente la tormenta. Acá llegando con mis hermanos amigos. Saludos de Totolán y los Remedios. Y saludos a todos mis amigos de Totolán y de los Remedios. Les dije que el agua venía. Y ya llegó Ari Gutiérrez. Saludos Ari. Itzel Ayala. Tienda San Juan. Tienda Católica. Saludos. Ay, ay, ay. Está bien helada. Está bien helada el agua. Está bien helada el agua. Está bien helada el agua. José Zuno. Saludos. Saludos José. Y así se viven las tormentas por acá. El amigo ya mejor se va a parar. Del que es de un matiz. Se sale Gloria Cárdenas. Saludos. Mario Olivero. Saludos Mari. Y así están las tormentas. Buena, buena, buena que se dejó venir. Afortunadamente vamos, vamos bordeándola. Vamos dándole por un ladito que acá fue donde se vino buena. Y así está lloviendo la ciénega. Juan David, saludos. Mario Olivares, saludos. Mayo Castillo, saludos. Y a todos los que nos están viendo también saludos, saludos, saluditos. Saludos desde acá, desde la, desde llegando a Totolán y los Remedios. Francisco Canela. Carlos Orozco, saludos. Lalo Álamos, saludos. Ay, 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 bordeando la tormenta. Llegando al puente de Totolán. Cruzando el puente de Totolán. Ay, no, 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 nos vamos a resfriar. No, nos vamos a resfriar. José de Ábalos. Magallón. María Flores, saludos, prima. Lourdes Ejas, saludos. Y se vino buena, se vino buena el amigo que se quiere meter, pues aguanta. Juan Bosco, saludos. María Alaciel, saludos. Y hoy es lunes, hoy es lunes de Totolán. Ah, no, hoy no es lunes, hoy es martes ya, ¿verdad? Martes que parece lunes, porque ayer fue el lunes que apareció domingo. Ah, ¿verdad? Mario, Mario Frausto. Jorge Atreviño, saludos. Ay, y saludos a todos los de Totolán y Los Remedios. Verónica Palacio, saludos. Mazza Prado, amigos, te extrañamos con esas estrellas, Mazza. Miguel Ángel Flores, saludos. María Alejo, saludos. Y ahí van nuestros amigos de Protección Civil de, déjame ver, de Tangamandapio. Bueno, hasta acá vinieron. Ya se soltó, sí, ya, bueno. Vamos bordeándola, vamos bordeándola. Ahí venía el agüita, acá se soltó el agua. Mira, desde Los Ángeles, Alma Contreras, saludos. Y bueno, mira, acá no llovió, acá no llovió. Bueno, así están las tormentas ahora por zonas. Patricia Álvarez, saludos. José Mendoza, saludos. ¡Ah, ya nos enviaron 100 estrellas! ¿Quién nos envió? ¡Maza Prado! ¡Gracias, Mazza! ¿Cómo te extrañaba, hermano? Ya se habían olvidado eso de las estrellas. Pero ahí estás presente. Saludos desde Cojumatlán. José Mendoza Silva, saludos. ¡Ay! Y activaron la lluvia de estrellas. Y las estrellas ahorita nos las pagan doble. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Mazza Prado. Me activaste la lluvia de estrellas. Y todas las estrellas que nos manden en estos próximos cinco minutos nos las paga doble Facebook. Y mira, no estaba lloviendo ahí en el puente. Y acá en Jiquilpan, en el 50, ya está volviendo a llover. Y ahí viene la lluvia otra vez. Gabino Mendoza, saludos desde San José, California. Saludos a todos los paisanos. Y mira, llegando a Jiquilpan, Michoacán. Y voy a volver a insistir que esta entrada se tiene que dignificar. Esta entrada se tiene que hacer más bonita. Esta entrada teníamos que tenerla más bella y más arreglada. Y bueno, ya volvió a empezar a llover en Jiquilpan. Ya llegamos a la tormenta. Estefanía Moreno, Patricia López, saludos. Gracias, Mazza, por esa activación de estrellas. Gracias. Todas las estrellas ahorita le pagan doble al Carlos Flores. Aunque sea envidia de muchos, pues bueno, activalas tú también. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Y trayéndoles el agua a Jiquilpan. ¡Eh, qué huele! Bueno, me dicen, cada que hace un video de lluvia no llueve. ¡Ahí está la lluvia! Mira, llegando la lluvia a Jiquilpan, Michoacán. ¡A Jiquilpan, Michoacán! Y aquí vamos llegando ya a la Plaza de Toros. Y déjame decirte y agradecerle a nuestro patrocinador a venta de lotes, El Toreo, que aquí está, abajito de la Plaza de Toros. Ahí está la nueva lotificación. Los lotes, pues. Porque aquí no se inunda, mira, esta zona no se inunda. Buena zona para comprar. Entras por aquí. Y ahí atrás ya está. Ya está el trazado de calles. Ya está el mapa. Ya está listo para que compres. Margarita Farías, paisano, compra tu terreno ahorita. Y también más atrasito por lo que viene siendo el Colegio Colón. Cabañas Aurora, para que vayas. Y ahí van nuestros amigos de la Guardia Civil. Mira, mojándose con sus uniformes. Porque tienen que trabajar siempre. Así que gracias, amigos. Gracias al gobierno de Michoacán. Ahí van, mira, mojándose porque también les agarró la lluvia. Y ahí van al C5. Y llegando para todos los que quieran saber dónde comprar esos terrenos. Aquí enfrente del Cebetis 12. Ahí está la oficina. Ahí está la oficina de venta de lotes del toreo. Y recuerda, Cabañas Aurora la puedes buscar por Airbnb. Y bueno, desde luego, door to door. Door to door. Estamos viendo ya próximamente rutas para Texas. Rutas para Texas. Nos ampliamos. Vamos a crecer más. Porque tú lo mereces. Rutas de Las Vegas. Rutas en Texas. Y todas las rutas de Los Ángeles. Y aquí vas a poder comprar tu terreno de venta de lotes del toreo. Enfrente del Cebetis. Aquí mero, mira. Aquí mero. Aquí los compras. En el toreo. En el toreo. Venta el traficionamiento del toreo de la familia Canela. Desde luego, que ya sabes que es confiable. Ahí compras tu lote. Y inviertes en Jiquilpan Michoacán. Juan Ramón Cervantes, saludos. Juan Carlos Ríos, saludos. Y llegando a Jiquilpan, Michoacán, el Isabel Río. Ríos, saludos. Llegamos a Jiquilpan. Llegamos a Jiquilpan. Y ya llegamos acá al monumento del Tata. Del Tata. Lázaro. Nuestro general. Lázaro Cárdenas del Río. Tan mencionado por Andrés Manuel López Obrador. Que también, estoy seguro, en algún tiempo se le hará el homenaje correspondiente a López Obrador. Y verás, y verás algunas calles con su nombre. Verás algunos monumentos donde más obra hizo. Sobre todo allá para el sureste. Donde le apostó todo. Donde le puso todo. Donde le dice, Fulín, Alín, allá al sur. Así que saludos ya prácticamente en los últimos días de Andrés Manuel López Obrador. Y como dice la canción, Es un honor estar con Obrador. Ahí está. Se tenía que decir, se dijo, Y esta es la tierra de Jiquilpan, Michoacán. La tierra del general Lázaro Cárdenas del Río. Y precisamente por la avenida que lleva su nombre. La avenida Lázaro Cárdenas. Y ya nos agarró el semáforo en rojo. Y eso me permitirá agradecerles a todos ustedes. Ana Hernández, Lupita González, Teresa Chaides, Gozoso Novoa, Francisco Javier Moreno, Mira Nebioki, Rami Espitia, Elizabeth Ríos, Juan Ramón Cervantes, Juan Carlos Ríos, Lulú Amescoa Sánchez, Maybelline Jimena, Guijarri, Guijarro, María Esther Ramírez, Aranza Navarro, Rosy Zárate, Ima Villaflores, Ana Lilia Ábalos, Elsa Mendoza, Elisa Mendoza, Jota Guadalupe García, Margarita Farías, Michatita Ramírez, Sergio Rodríguez, Angélica Barragán, Jocelyn Sos, y Rudy, Adi, que también nos está viendo, y en este momento está sonando el teléfono, déjame ver quién es. Hola, muy buenas tardes, estamos en vivo, ¿quieres entrar al aire? Buenas tardes, estamos en vivo, ¿quieres entrar al aire? María Flores, J.R. Elías, Estefanía Moreno, Patricia López, Alejandro Vargas, Gabino Mendoza, Oscar Toscano, Alejandra Zavala, y cambia a verde, 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 como el Checo Pérez, acelerale, y ya nos paramos aquí con los Licea, saludos a nuestros amigos Licea también, que ya está abierto también, para que te lleves tu pollo, tu pizza, de Rostipizza Licea, llegando a Jiquilpan, vamos a ver si creció el río, y muchas gracias por las estrellas, muchas gracias por la activación de las estrellas, por la fiesta de las estrellas, que eso nos las pagan al doble, muchas gracias amigo, y gracias más a Prado, Ramiro Gómez, Luis Salomón, saludos, y llegando a esta parte, la más bonita de Jiquilpan, que ojalá pronto este árbol, se puede estar plantando uno nuevo, se puede estar cambiando, para que Jiquilpan, renazca, renazca Jiquilpan, y mira la escuela tipo, qué bonita se ve, la casa de mi tata, saludos Tata Lázaro, y desde luego el correo, el Hawkman, la terminal, y llegando a Jiquilpan, Michoacán, y nosotros llegando y terminando, Jacqueline Ortega, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos, por vernos, por compartirnos, por estar aquí, y aquí ya también llovió, se vino la lluvia, les trajimos la lluvia a Jiquilpan, que rica lluvia, y vamos a terminar, porque vamos a llegar aquí, a la casa de tu servidor, aquí de Bancomer, a la vueltita, saludos a todos, Carlos Flores, desde Jiquilpan, Michoacán, México, para el mundo, vámonos, hasta la próxima, tu amigo y servidor, Carlos Flores, vámonos, gracias por las estrellas, compártele, compártele, y síguenos en YouTube,